La última vez en Drama Total Aventura, un nuevo grupo de campistas inició su hazaña en esta nueva temporada. Algunos empezaron a acercarse, mientras que otros hicieron sus primeros enemigos. En el desafío, los mapaches ganaron la inmunidad, enviando así a los castores a la ceremonia de eliminación, donde Gret le mintió a su aliado Tom, haciéndole creer que Dan estaba en su contra. Y así se convirtió en el primer expulsado. Quedan 11. ¿Quién será el próximo expulsado esta noche? ¡Descúbranlo en Drama Aventura! ¡Descúbranlo en Drama Aventura! Sin mí, serías la siguiente expulsada. Lo supuse... Porque soy la única en este equipo que quiere ser aliada contigo. No será así. Votaré por quien me diga siempre. Debo irme. A veces es necesario ser dura con los demás para que entiendan Además es la verdad Nadie quiere acercarse a esa tipa rara Ni siquiera yo Pero necesito su voto Así que no me queda de otra De momento, tenerla cerca de mí sería muy importante ¡Hey! ¿Qué haces por aquí? Gaby, estás un tanto lejos de tu cabaña Me alejé un poco, no he logrado conectar demasiado con nadie en mi equipo Tal vez podrías conmigo, ¿puedo ser tu amiga? Me llamo Gaby, es un gusto conocerte y tú Soy Eli, un gusto igualmente Puedes contar conmigo si necesitas algo Entiendo lo que se siente estar sola Gracias, estoy bien de todos modos ¿Te gustan los animales? Yo tengo 6 gatos, 13 pajaritos, 2 liciérnagas, 4 arañas, 2 iguanas, 9 peces y 3 cangrejos I fucking love animals Cuando Gaby se emociona, habla de más Sin embargo, siempre dice lo que está pensando Me parece que es de las personas más sinceras de por acá Mapaches y castores Bienvenidos a su segundo desafío de inmunidad Para el reto de hoy, cada equipo deberá cruzar el lago en parejas Utilizando una canoa cada dúo Hasta llegar a la isla más cercana Donde habrá 3 banderas del color de su equipo Y cada pareja deberá traer una bandera El primer equipo con sus 3 banderas ganará la inmunidad Y para los perdedores, una cita conmigo en la ceremonia de la fogata ¿Podemos escoger nosotros las parejas? Por supuesto Que no Las escogeré yo Al azar Esto significa Que en los castores Tom irá con Gret Jake con Miriam Y Gaby Pues irá sola ¿Sola? ¿No eran en parejas? No me importa No hay pareja para ti Por los Mapaches Ashley irá con Lil Fiore con Will Nick con Ellie Las canoas están en la orilla Púrpura para los Mapaches Y turquesa para los castores Este desafío Empieza Ahora Odio los océanos, ríos y lagos Le tengo fobia a las aguas profundas Espero poder con esto Y me ponen con Gret ¿Luego de lo de anoche? ¿Es en serio? ¿Vas a seguir enojado por lo de ayer? No tenías que mentirme así Pero lo hice Ahora tengo a la mayoría del equipo Así que no debería ser yo la que esté intentando que esta alianza funcione ¿Qué pretendes que te diga? Pude haberte sacado y no lo hice Fue contra Dan Mi pacto contigo sigue No te expulsaré Bien Es lo que puedo ofrecerte y es la única opción que tienes Si quieres el camino difícil Puedes romper el pacto e intentar eliminarme Pero sabes muy bien que no vas a lograrlo Y eso solo hará que seas el siguiente en salir De acuerdo El pacto sigue Estoy contigo No estoy con ella Me voy a vengar Solo es cuestión de tiempo Mis manos están matándome ¿No estás cansada? No Apenas llevamos tres minutos remando Te pago para que remes por mí Voy por la bandera Espérame aquí Espérame aquí Estaba por tomar mi bandera cuando de repente Veo esto El tótem de la inmunidad Justo cuando más lo necesitaba Porque no me siento nada seguro Atrapado en una canoa con uno de estos jóvenes estúpidos ¿Qué hice yo para merecer esto? ¿Estás bien? ¿No te importa? Solo intento que te sientas cómoda con... ¿Podrías callarte, joven malducado? Oye, tenemos que ganar este desafío Y para eso tenemos que llegar ambos a la otra isla Bien Puedes subir Pero en silencio Remar es de mis actividades favoritas Cuando era niña exploradora Fui la primera de mi tropa en conseguir la insegna de canotaje Oh, qué interesante Yo nunca he hecho ese tipo de actividades ¿Por qué no? Te ves como alguien que le gusta la aventura En la granja no hay mucho tiempo para actividades recreativas Bueno Acá tendremos mucho tiempo libre Podemos hacer algunas cosas juntas Me encantaría Me pregunto cómo estará Fiore ¿Podrías remar un poquito más rápido? Nos estamos quedando atrás No lo sé Estoy muy asustado ¿Qué tal si esto hace que nos caigamos al lago? No lo creo ¡Vamos! ¡Tú puedes! Estoy harta Harta de fingir que me caen bien estas personas Y apenas llevamos dos días Los odio, los odio, los odio Señor Jensen ¿Escondiste lo del sótano? Sí No te preocupes por eso Allá vienen los participantes Iré a revisar que no haya quedado ningún rastro Y llegaron las dos primeras parejas Tanto los mapaches como los castores Tienen una bandera Ay, estoy bien retrasada Así es Van a perder por tu culpa Deberías ser más amable Solo estaba siendo sincera ¿Me perdonas a Miss? Sí, pero no lo vuelvas a hacer Me encanta tu abrigo por cierto Si no te sientes muy bien Iré yo por la bandera ¡De acuerdo! Vaya, vaya ¿Qué tenemos aquí? Con esto solo falta una bandera por equipo ¿Quién llegará primero? ¿Gaby de los castores? ¿O Will Confiore de los mapaches? ¡Llegamos! ¡Oh sí, oh sí, oh sí! ¡Más rápido! ¡Por favor! ¡Estamos de últimos! ¡No puedo! ¡Tengo mucho miedo! ¿Es... ¿En serio? ¡Voy a morir aquí! ¡Necesito ayuda! ¡Cállate imbécil! ¡Me tienes harta! ¡Mides como dos metros y te da miedo el agua! ¡Pareces una estúpida niña de mi edad! ¡No puedo esperar a que todos te saquen por inútil! ¿F... ¿Fyore? ¡No entiendo nada! Bueno... No tienes por qué entenderlo ¿Qué sucede contigo? ¡No me hables! ¿Qué fue eso? Necesito que me expliques por qué dijiste eso No se me da la gana Y no hay tiempo para conversar Vamos a perder por tu pulpa Y te van a sacar ¡Ya! ¡Ponte a remar! ¡A ti te van a sacar! ¡Estás mal! ¿Ah, sí? ¿Qué les vas a decir? ¿Que la niña de seis años te agredió? ¿Quién te va a creer? ¡Gaby llega y le da la victoria a su equipo! ¡Los castores caóticos ganan esta vez! ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Ja, ja, 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 ja! Los mapaches maniáticos pierden la inmunidad Por lo que los veré esta noche en la ceremonia de eliminación Donde uno será expulsado Equipo, tengo algo que decirles ¿Qué pasa? No quiero que piensen que estoy loco Pero cuando estábamos de regreso en la canoa Fiore se puso muy agresiva Me insultó y me amenazó ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Es en serio! ¿De qué hablas? Tengo miedo Cuando estabas en la canoa Estabas muy alterado Y empezaste a gritarme Tal vez estabas alucinando ¡No! Créeme que sí quisiera haber estado alucinando ¡Pero no fue así! ¡Estoy seguro de lo que vi! ¡Y de lo que escuché! ¡Esa niña está loca! ¡Claro! ¡Ayuda! Tampoco tienes que decirle así Vámonos Fiore Te voy a alejar de este desquiciado ¡Me voy también! Creo que yo también Mira, sí he notado algo particular en esa niña Pero las acusaciones que hace son muy fuertes No creo que haya sido así realmente Si bien creo que Will está exagerando Trataré de ponerle más atención a Fiore Trabajo con niñas y estoy segura de que algunas de sus actitudes no son normales para alguien de su edad Mapaches han votado y tomado su decisión Tengo en esta bandeja 5 malvaviscos Lo que significa que uno de ustedes no recibirá un malvavisco y será expulsado Esa persona deberá caminar hacia la carretera de la vergüenza y esperar el autobús de los perdedores Los malvaviscos van para Lil Nick Ellie Ashley Y el último malvavisco es para Fiore Lo siento Will Pero debes irte Lamento que hayas tenido esas alucinaciones Medícate loco Estos imbéciles realmente se están creyendo la historia de que soy una niñita indefensa Al final todo esto me sirve para mi beneficio porque cuando menos se lo esperen Van a caer El último malvisco es para